El sol de las cargas, de la piel, de todo el par La noche me llevo hasta la goya, lleno chaco Yo soy de Banda, Florida, viña de mi corazón Peoncito, viñanteo, chacero de mi caudillo El surco me da, rota sentido, Jesús está Peoncito, viñanteo, chacero de mi caudillo Yo soy de Banda, Florida, viña de mi corazón Peoncito, viñanteo, chacero de mi caudillo A ti te dedico, con sincero ofendo mi voz Y me ama, Señor, mi amor Que consagres tu vida con inmenso amor Cantando la tierra al sol de la pata Y llegas los frutos con fe y amor Tu obra es un canto feliz a la vida Mientras desempeñas tu santa misión Con mi alma sentida te canto Y mi voz exalta tus dones y amor Salud, viñador Eres el homenaje de mi voz Para expresarte que eres Un preciado símbolo de lucha y tesoro Por eso te loco, con hombre y emoción A mi ya unión llega el amor De los nevados Cielos de Jeruz Que van a cruzar con mi palo Yo soy de la...